Música Muy buenas, miremente amigos Aquí está vuestro amigo Magne Posiblemente el último episodio de Legends of Faire, de hoy estoy con mi novia Muy buena a todo el mundo Aquí estamos ya, que eso te nos queda un objeto Después de mucho que nos tiramos con el último objeto Que fue tela, la verdad Sí, sí Fue un por saco entre todos los relojes Y todos subían el este, los teléfonos y todos por saco Sí, con la armada de ellos pensando que lo estábamos suicidando Y parece que así es como avanzaba la historia Así que ya, el dedo El último objeto que conseguimos fue El dedo Pues ya nosotros queda un objeto Sí, y con esto esperamos acabarlo ya todo Pero no sé, pero no os he dicho que todavía no sabemos en este último episodio Pero bueno, si lo podéis decir el título es que será el último ¿Vale? Pero bueno, esto ya está revisado y todo Así que avancemos, hay que poner arriba Prueba y error Vale, es bien La casa cada vez está peor, ¿eh? Sí La derecha, izquierda No haya puertas Se ha parado el juego un momento Pues, tú te cuesta que tú decís de los caminos Ya, voy a ver primero si está la puesta abierta o cerrada Sí, porque a mínima Esto Se ha cerrado Bien, el abujo era al otro lado O no sé Estamos otra vez con que no sé abrir esto Bien Nota No estamos quedando sin manzanas No hay manzanas Apúntale la lista a la compra No quedan manzanas Luego volaremos Así eso Sí Bueno, sigamos No veo nada ahí Ah, no quiero manzana Todo manzana No quiero manzana Toma No sé si habéis dado cuenta que menos ve las encendedas que es la última vez Porque yo me di cuenta después de grabar Que parece demasiado iluminado para ser un juego de miedo Pero está bien con lo que hemos puesto ahora mismo Yo creo que sí Mientras no tengamos ningún percance Vale Hemos ido a otra parte Ahí hay una nota Hay una nota cerrada Hay una nota Hubo una vez un hombre repleto de pasión Pero la mujer dejó de ser un bellezón Su rostro era un desastre Como si a él le importase Ella odió al hombre con mucha pasión Vale Vaya cariño que tiene Ah Vaya cuadro psicodélico Pues yo me saqué al principio era un cristal Mueble de ruido Ya se está pudriendo todo, ¿eh? Se paco todo como manchando de pintura ¿Eh? ¿Y esto? No sé Que feo ¡Macho! Se ha caído ¿Eran dos cuadros? ¿O tres cuadros? Y ahora no sé qué pasa Cambio la parte de atrás Me puedo mover Si hay vela a los dos de los cuadros Ahí hago un espacio a los cuadros Ya Si yo me acerco a actúa Si me alejo No sé Casi No sé si tiene que ver con que Está apagado No, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé A ver, a ver, a ver ¿La acción se ve el asunto? Sí No, no, no ¿Qué hubo tiene el asunto? Han desaparecido los cuadros Chis, calla hay una puerta? hay una puerta? no, pero no pasa nada por la que he venido, ah mira ahi hay otra a ver bien ahora esta huyendo mi mosquilla algo esta huyendo si, tu puño tu puño? es la mujer me parece una de aqui mejor huye, no? no se ayude de ella pega la puerta que pasa? que no me deja eh? ha pasado algo ha pasado algo avanza, no esta ahi ya pero no hay nada avanza a ver que pasa no puedo creo que es un bug del juego creo que ha pasado bug del juego espere un momentico no era un bug se ha cerrado solo vale esta se ha escapado de la mujer una puerta y supongo que por ahi no se puede han sido sutiles no se lo que se he huido de la mujer vale? porque creo que esto es algo obviamente un juego de psicologico y creo que si huyo tiene algo que ver con el final del juego o algo asi la primera ventana abierta no la otra que vimos abierta se bajó esta no se baja no hay nadie al fondo no he pisado yo he oido algo he pisado la pintura si va la pintura vale el pasillo de colores si hay una como una figura al fondo y una puerta abajo en serio what? me parece que vas a tener que meterte dentro bueno ah abajo que coño que coño que estas oyendo eso es un bicho eh que esta aguantando yo no me pararia eh que tu no te pararia estoy oyendo un ruido de un monstruo o lo que sea quieto que y llega la puerta yo creo que no eh ah y y y y y y y ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está pasando? ¿Dónde está? ¿Cuadro? ¿Dónde está pasando? ¿Dónde está? Ya no me responde, he subido un cuadro Aquí hay como un pasillo, otra puerta Son cuadros Son cuadros Esto no parece muy estable Si me tiro No aparece Yo tengo esa sensación Hacia aquí apenas quedado Tú pasas por los sitios raros Pues yo que sé Ve a la puerta ya Yo subo a los cuadros Cuidado Vete a la puerta ya No activo nada Pues tiro para la puerta Se ha cerrado ¿Nada? ¿Eh? Una cama que se quema Es... es ella ¿Puede oírnos? Todo esto tiene solución, ¿verdad? No, tú no lo entiendes Su rostro Su rostro, sus manos, tío Se va a quedar hecha a volver Yo... Ella va a ser devastada La mujer, claro, se quemó Aparte que perdió la pierna, también se quemó Wow Vale O sea, entras en esta y ves como algo No hay nada No hay nada No hay nada Yo sé, yo pruebo Hay, hay, hay algo escrito ¿Todavía eres capaz de pintar? Hombre Hombre Yo no he pintado nunca Personalmente No, Ouija, ¿en serio? Sí A ver Estimado señor A mi mujer le encantaría tocar en su boda Por favor, llámenos esta noche Para comentar los detalles Nuestro número es 36 3853 Esperamos recibir noticias pronto 363 853 ¿Será eso lo que le han escribido en la Ouija? A ver A ver 3 No, no 6 3 8 5 3 Sí Y faltan 4 cosas Da el punto, ¿no? Falta más Falta algo más Investigamos A ver La clave es la nota y el trozo que falta Vale, eso se abre Y la puerta Sí, hay una puerta, pero... ¿Se puede abrir? ¿Has probado acaso? Claro Sí, pero... Lo que no quiero es dejar la Ouija al lado ¿Y esto? Está sellado Ya, pero si no sabemos lo que hay que poner Es que abajo no es número, es que abajo es más cosas, eh A ver... A ver... Eso puede ser una pista Se ha cerrado Pero es como vamos a averiguarlo Noviembre, creo que debería estar feliz ¿Por qué no es así? Tengo una hija preciosa, creo que lo es Sé que lo es ¿Cómo es que no puedo mirarla sin sentir asco? Solía tener un cariñoso esposo, encantador, sensible Ahora, todo lo que veo es un hombre extraño Que lo único que le importa son sus cuadros Como si importasen Todo esto no tiene sentido La música solía ayudarme, pero ya no No, no A ver... A lo mejor la Ouija daba algo No, no... Se ha cerrado solo ¿Eso quiere decir que ha cambiado el texto? No No significa No No, yo lo sé Igual que se cierran la puerta y cambian Ya, ahí no tiene pinta Se veía algo reflejado A ver... Se me ha ido el texto A ver, a qué día Yo soy tan idiota Pensar que alguien como yo podría comer... Por siempre belleza Por siempre verdadera Imortal Ese es el collado de la mujer Yo hemos oído a la cría llorar Ya... No puedo entrar No... Pero algo te ha pasado a mirarla ahí Ya... Eh, hay algo ahí 2 de octubre, mi amor Ojalá pudiese decir lo que todas las madres dicen respecto a que los monstruos no existen Pero... Te estaría mintiendo La vida crea cosas de exquisita belleza Pero también las puede deformar en cosas espantosas, egoístas, violentas, grotescas, monstruos Me duele decir que tu padre se ha convertido... Convertido un monstruo Y temo decir que su enfermedad mental también me ha afectado a mí Me repugna pensar por lo que te hemos hecho pasar No hay excusa Solo te pido, aunque no sé si tengo derecho Que intentes perdonarnos Menosprecio Aquella en lo que se ha convertido tu padre Pero lo quiero y compadezco Como siempre Espero que en tu corazón encuentres el mismo sentimiento hacia él y también hacia mí Ojalá pudiese ver como te conviertes en una mujer fuerte y preciosa Ojalá pudiese estar a tu lado, pero no puedo Este es el único modo Adiós O sea, la mujer se ha suicidado Pues se murió por la silla de ruedas Se murió por la silla de ruedas No hay nada escrito en las paredes No No, yo no le voy a dicho algo como bien fijado ¿Pues? La silla de ruedas Que mal rollo Si, con una lámpara en medio No voy a tocarte Voy a pasar de la silla de ruedas Después de pasar otra vez, ¿no? Me da mal el ruedo Tumor de sanguijuela El cáncer de la casa El hedor Dios los sonidos Y hay algo más por ahí No, no Un naseo Un naseo Ya se me vea Ya se nos ve Sí, eso es porque lo cambiamos fuera Sí, pero bueno ¿Eh? ¿Por qué tardas tanto? Abre la puta puerta Tengo que irme ¡Abre! ¡Qué diablos! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡No! ¡No! Hostia Vale, a lo mejor se suicida en el baño con un cuchillo O al menos lo intento ¿Qué hace? No sé Ha violado Limpio las pruebas Esto aquí no veo antes Arriba No existe ahí Vale Vale Aquí estaba el perfumente de la mujer Algo va a pasar en el váter O ¡Oh! Algo va a pasar en la bañera ¿Qué te apuestas? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué? Ah, que tengo que tener... Tengo que tener que pulsar el botón ¡Oh! Si lo suelto me imagino que me salgo Porque me ha abriendo el... ¡La mujer! Me fue ahí al fondo ¿Está moviendo tú? Yo creo que no lo estoy moviendo ¿Ha visto algo? No sé Sí Pero parece... ¿Está bien? Sí, tengo que seguir Pero... Yo... Mirad... No... No estoy tocando nada más... Yo tengo la mano en el micro Mira Hay algo ahí ¿La muñeca? Algo pasa Lo hago otra vez, ¿no? ¿Sabes? Sí Sí La niña está como pintando... Una de las muñecas que le regalaba el padre ¿Eh? Me he salido a la bañera... ¿Qué pasa? A ver qué pasa, qué pasa... No lo sé Es que está tú neundado, ¿verdad? Uh-huh A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Eso es el techo? Sí Es como un espejo gigante en el techo que demuestra la otra... Hay algo en el agua Al final, alguien tuvo que ser testigo Hala, un ojo No podía mirar mi propia obra El arte y el artista necesitaban una audiencia El ojo crítico en las cosas ¿Se quitó el ojo? O alguien Sabía que tenía que hacerlo Lo que... Lo estraje como si fuera un helado Me sentí como un canicero Un monstruo Al menos iba a salir algo bonito de toda esta porquería El último ingrediente es su... ¿Pero el de quién? ¿De él? ¿El de la mujer? Es seguro, rápido Deja, deja No puedo joder a... Aquí no hay nada... Pues ya está Sal, a que te apuestas que vas para el cuadro Míralo ¿Eh? ¿Eh? ¿Alguien ha impedido que vayas? Ibas al cuadro a acabarlo Algo está parado ¿Se ha movido la ficha? No, ya se vino todo A ver... ¿Eso ahí? No Esto... Más, más rollo Deja de mirar la mesa, vete para otro lado Vete Es la misma mesa, ah, vale Las monedas Las monedas Son fichas Las fichas ¿Eh? Vale, vale La psicodelia, por favor Ventiladores asesinos No, pero no te has metido a Timon No, pero me acuerdo para qué me hacen Anda, mira, un cuadro con un pañuelo en plan que está llorando ¿Que? ¿Que pasa? ¿Que pasa? Deja su vida ¿Ha estado ahí? ¿Ha estado ahí? Pañuelo No sé si me tengo que sentar a uno de los lados de la mesa Aquí no hay nada ¿Tú ves para estar? Ahí Ah vale, ha aparecido esto La versión de la cría Juguete No hago nada con él Una rata gigante muerta aquí ha desaparecido A ver que se mueve Esto se mueve No Esto no va a funcionar No hay nada ahí No Oce que se mueve Ahí está la ficha Esa ficha es que es un coleccionable No, yo creo que en plan te está diciendo como que estás cogiendo las diferentes partes de tu memoria A ver, ahí no hay nada A ver Mira, se mueve Gírate La situación se ve ahí Eso ha cambiado Ya, ya, ya A ver los muñecos antes que nada No, nada Hola Salud La última vez que me encontré con eso no me gustó Mira la figura de la derecha Ahí ¿Ahí? Mira por todo eso A ver que encuentras No me está dejando de las tú Es que te dejas ver la escena y luego se pierden las cosas. Perdón, yo tengo tu base de clic. Mira. O sea, son piezas que estás resolviendo. Sí, es como en vez de un puzzle es un juego de dama, que digamos están uniendo las diferentes partes de mi memoria, parece, porque ha dicho que pare, está como loco, ha dicho en uno de los papeles últimos que hemos leído. ¿No me ha reaccionado nada? Eh, sí, sí, sí. Ah, vale, no lo veía. El corazón. Vale, ha cambiado el cuadro, ha cambiado todo. Ahora los muertos se han caído. Ahora es para allá, ¿no? ¿Por qué se han caído? Eh. Para allá, para allá. ¿No? Sí, ¿no? No. Oye, el cepillo ha venido para acá. Estamos como al revés. ¿No hay una...? Vuelve a la mesa. Vuelve, vuelve. Estaciones aquí, el domingo... Está, está como flotando. Una rata. Ahí había algo. Ah, ya lo he visto, ya lo he visto. Vale, se están abriendo partes de la casa. No hay nada. Miramos el techo, no hay nada. Y ahí... El baño. La lucha no se puede abrir. ¿Dónde está la fecha? Ahora, arriba, suelta y otra. La pelotita que al principio, ¿te acuerdas? Míralo. ¿Te acuerdas el primer capítulo? Que no salió la pelotita del del misterio. Vamos a la mesa. Algo se ha ido para allá, que me interesa. El baño de la mesa. Eh, derecha, derecha. ¿Quién es? ¿No te has visto? El derecho derecha o el... El pechío muchísimo. Pues sea, el derecho derecha... Si no, el derecho no paquillaría súper rápido. Ay, bueno, pero yo qué sé. Mirad, está haciendo todo eso. Como unas plantas para arriba. Ha surgido como otra habitación, ¿verdad? No, es la misma, pero más estriotada. Esta habitación es la nueva, ¿verdad? como la cocina la silla de ruedas la pieza la he visto la he visto aquí en la silla de ruedas? no, a ver, mira ah, vale, una aquí no, a la derecha mi derecha es esta pero si, girando ah, no, es iluminación mira, si es que va muy rápida ha cogido algo distinto parece una pesa he cogido la ficha y se ha puesto la pesa no sé por qué pero ha hecho eso no sé si hay más ficha por eso estoy abriendo esto parece que no, ¿verdad? derecha no, este ya es lo de la niña otra vez ve a la mesa ve a la mesa ve a la pesa ve a la pesa a la pesa o a la mesa ah, ahí ya hay que ver ahora girar a la derecha despacito ahora recto derecha 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 ahí no ha mirado para allá recto avanza recto avanza ve como hay más cosas que hay eso es lo de la SEO eso la SEO ahora se ha funcionado ya no, 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 se ha funcionado esa esa vale el osito la ficha a lo mejor no es la ficha lo que estamos buscando esta vez es que vamos a buscar ahora si no no, no va a pasar ¿eh? ¿eso? ¿es oyendo? no me deja pasar ahí te toco mis piernas si la ficha cada banqueta esta en un sitio dale a la ficha es que no, no me deja pasar ya lo intentamos entonces ¿uantarías cuando dices? ¿es? no, no me deja pasar ¿es que? ¿es? ¿es que se queda de la esta? no, no no, no me deja pasar ¿es que c-fe? ¿es que? que falle? ¿es que? ¿es que? es ya hemos vuelto ve al cuadro ya a por la ultima pieza y ya esta a ver que es lo que es mujer si así es precioso perfecto justo como yo siempre ¿eh? ¿qué es esto? no lo entiendo yo tampoco lo entiendo no, para, por favor estaba tan cerca esta vez si no consigo a ver he tirado el cuadro ¿qué pasa ahora? no, espera ¿me estoy moviendo yo? no, yo no me muevo mira su mano coge esa obra ¿se la lleva? no se what? ¿cuanto hay? oh son todos sus intentos que se riende él a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? yo creo que has que... no, 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 me parece que es lo que tienes que hacer ¿qué? baja ¿a dónde? abajo ya, pum esta cuadra bien no, a ver, son distintas quieta son distintas fotos pero... una sale mejor que en otra pero sí ¿qué? eso ha como brillado ¿esto qué es? son ellos, supongo son los créditos ¿no hemos terminado el juego? son los créditos programados gráficos son los créditos pásate aquí espérate que me dejes a ver no sé qué final hemos hecho que va a caer malo estás pisando perdón que estás pisando perdón te va a cargar el micro no me he dado cuenta no gritaba pues no me he enterado era la de la sangre mira este cuarto que no llegamos nunca a entrar si quedamos sin nada a entrar este si entramos este cuarto de la luz ese dormitorio o sea me parece que a lo mejor lo que tenemos que hacer es bajarnos bajarnos voy voy al estudio ¿no? puede que sea ir al estudio es posible madre mía no se puede entrar estudio ahí abajo no, el estudio era aquí ¿seguro? a ver si es que tenemos que salir de casa eh, yo creo que salir pues creo que simplemente me han dicho que no o sea, me estás diciendo a ver, a ver, a ver creo que sé por dónde voy a salir ¿y esta puerta? de la cocina de la cocina ahí está la defensa vale o sea que ahora la casa se ha quedado así a ver, tendrás que bajar el sótano yo sé la sed me queda cuadro básicamente ¿no? te estoy diciéndome sí, sí, azótalo perdón, perdón, perdón ay, voy a llorar no, lo pillo y yo tampoco está cerrado está bloqueando el sótano sube, entonces sube a ver, el sótano no es nada plantado como que estamos ahí no lo entiendo espere, se me ocurre algo ¿qué? avanza, vete a la ventana una pequeña sospecha me ha hecho ninguna atención rara no, y la he mirado despacio bueno, pues... yo creo que así termina el juego sube arriba espérate es que la silla no me deja andar ok si ya vamos a... hombre, hemos visto a su modo los créditos esto ha cambiado izquierda 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 el despacho sí ahí se va a poner el despacho esto está con mi escolar, eh? está con mi escolar, eh? eeeeh, llave, hay una llave ya tenemos la llave del estudio no me jodas pongo una vuelta bonita, eh? baja no, si la llame venga a hacer es... espere, o es la llave del cuarto que cuarto? tenemos que cantar ahí qué? qué te apuestas que es la llave de ahí? no? porque si nunca lo hemos levantado entonces es el cuarto entonces es el estudio pensando que iba a ser lo otro qué te apuestas que hay en plan empieza el juego de nuevo? claro, yo creo que... porque ha salido el libro de los créditos, eso sí vale no me jodas, no tiene lienzo ah lo mueves tú? lo estoy tirando yo hay la nota? sé cómo debes sentirte el pedido solo y sin experiencias quizás te lo merezcas pero incluso para ti hay... hay un modo un modo de volver atrás la única cosa valiosa que verdaderamente siempre deseaste acabalo what? no hay nada eh se ha reiniciado la madre que lo parió sí y se acabó es un... el tío está atrapado en un bucle del tiempo hemos hecho la historia en el que no acaba bien el cuadro y se ha quedado... el cuadro no el cuadro sí el cuadro no lo termina bien y él está atrapado él tiene que terminarlo para poder salir de ese bucle vaya tío es una historia mala pero bueno bueno yo lo he hecho lo mejor que he podido lo siento eh para tu primer juego no está mal no te diga no te diga no en serio no ha sido... yo me llevo un par de sustos en el episodio sobre todo del capítulo 3 que grabé para... para vosotros o sea que grabamos ese es el que yo creo que me asustó me he pegado ¿no? sí tú te has pegado en los primeros y ya después ya ha sido un poco plan psicotélico claro yo... es que... a ver... yo sí sabía ¿vale? aparte de que sabía que en el juego no podía morir sabía que había varios finales alternativos que dependían como tú jugabas y yo pensaba que tenía que hacerlo así pero obviamente no o no sé si va... es por... por las puertas que escoges o por objetos que te dejas atrás no tengo ni idea no sé... me queda cuadro me queda cuadro nunca mejor dicho pues sí ahora que lo pienso pero vamos hemos visto los créditos con los dibujitos ahora lo estamos viendo con esto y nada ¿tú qué opinas del juego? es curioso toda la historia que se ha puesto que... que esta... él es... frustrado por la muerte de la mujer y que le quitas la custodia de la cría se queda atrapado eh... mentalmente que tiene que hacer cuadro yo supongo que el tío estará en un psiquiátrico o cosa así se ha quedado loco y... y está atrapado mentalmente en esto y hasta que no haga de bien el cuadro va a estar repitiéndolo una y otra y otra y otra vez todo el proceso qué mal rollo bueno pues nada pues aquí hemos terminado el... si os... espero que os haya gustado mi divertente amigo si os... una aventura... interesante ¿no? y nada si queréis que ella juegue a más juegos de miedo haré una... yo mamias juego de miedo nooo bueno o mejor dicho que juegue yo y que esté ella también bueno 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 que ya el próximo no os voy a decir todavía qué juego de miedo tengo ya preparado porque tengo ya dos o tres sé que os dije que iba a hacer lo del mes del miedo pero a lo mejor tengo que pasarlo por la etapa de verano que va a venir muy... con el tema de trabajo porque iba a hacer... primero hay que adaptarse al trabajo por eso así que eh... lo que planeaba para junio lo voy a pasar a otra fecha más adelante a lo mejor lo voy a decir a lo mejor para Halloween que sea una buena etapa esas fechas si para hacer toda etapa de miedo que casi sea todas semanas temanio de miedo pero bueno vamos viendo y nada espero que os haya gustado muy bien amigos yo lo he pasado bien y tú también casi interesante eh ya no mirar atrás no mirar atrás cuando antes así que venga y hay muchas cosas tienes que admitírmelo no he mirado atrás muchas veces así que venga nos vemos muy bien amigos adiós dale más likes adiós mira ya estaré aquí adiós 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 adiós